Muy bien, damas y caballeros. Oregel Campus, Soluciones para Educación Superior. Siguiente tema, que está a cargo de Paola Agreda Rincón. Vamos a decirles que ella es directora, especialista en procesos de negocios, egresada de la Universidad de San Martín de Porres, Project Manager, egresada de la Universidad de Belgrano en Argentina, arquitecta de aplicaciones de Oracle Perú, experto en contaduría, finanzas, procesos de negocios, valores e infraestructura de aplicaciones. Más de 15 años de experiencia en consultoría, servicios y aplicaciones empresariales. Ha trabajado como gerente de proyectos para organizaciones globales, exgerente de consultoría de Delua Consulting de México, con más de 15 años trabajando con las aplicaciones de Oracle en el área de consultoría, a nivel de Perú, Venezuela, Estados Unidos y México, desarrollando el producto de custodia global en el Perú. Por eso, es para nosotros muy placentero presentar a la directora de Oracle Academy del Perú, Paola Agreda Rincón. El aplauso para ella. Bueno, muy agradecida por la introducción. Muchos méritos creo que no son tantos. Simplemente mucho trabajo y mucha dedicación en esto y que nos gusta el producto, sobre todo en la empresa en que me siento súper cómoda, que es Oracle. Yo les voy a hacer una presentación de lo que es Oracle hoy por hoy y cómo la tecnología ayuda a las instituciones educativas, todo lo que es la higher education, como lo van a escuchar a partir de hoy en adelante. Cuáles son las tendencias, cuáles han sido los cambios, cuál es la innovación en la tecnología, cómo las áreas de tecnología de las universidades se ven afectadas y cómo Oracle los va a apoyar en el crecimiento, cómo atendemos la demanda de la necesidad del alumno, así como de la necesidad del docente por medio de un nivel de autoservicios, lo que a partir de ahora van a escuchar como self-services. Voy a trabajar con este. La agenda que tengo yo preparada y espero ir muy rapidito, los cambios y la evolución tecnológica, la oportunidad de la educación en Latinoamérica como tal, desafíos globales de las instituciones de educación superior, innovación frente a las nuevas tendencias, tanto del mercado global como de las mejores prácticas, como la de la tendencia tecnológica. ¿Cuál es el cambio y la evolución? ¿Cuáles son los desafíos globales que nos presenta el mercado? Educación, lo que cambia y lo que queda. ¿Qué hemos ido atravesando al lugar de estos últimos 10 o 15 años? ¿Cómo fue la generación del siglo XIX, del siglo XVIII y la generación del siglo XXI, que es donde hoy me voy a enfocar? La educación es crucial para todos. Para el desarrollo personal, para el crecimiento económico, para la sostenibilidad cultural y para la cohesión social. Siempre me voy a apoyar en lo que vino en antelación a mi presentación. Excelente tu presentación, me encantó. La parte de lo que es la comunicación de redes, la comunicación internet. ¿Cómo llegamos a los estratos sociales más bajos y cómo los podemos dotar de educación? Porque ese es el foco y ese es el crecimiento de nuestro negocio, de nuestro país y de nuestra cultura. Y esa es la que tenemos que sacar hacia adelante. Por eso en estos últimos 5 años que me he reincorporado a Perú, es que vengo focalizando el sector educativo como una gran necesidad de cobertura en todos los sentidos, donde todas las organizaciones tienen que tener la responsabilidad social. La tecnología las debe de apoyar y el mercado debe de atender la necesidad de todos los estratos, no de un solo estrato social. Los estudiantes en el siglo XXI, ¿cómo nos ha afectado la tecnología hoy por hoy? No es la misma de mi generación, definitivamente, y de muchos de los que quizás estamos aquí. No teníamos antes un internet con tanta facilidad de acceso. No teníamos una computadora a la mano. Yo cuando estaba pequeña, pues no tenía ni siquiera muchos niveles de acceso. Creo que hasta el mismo teléfono era un acceso muy limitado para ciertos sectores. Hoy por hoy, mire cómo estamos. Un bebé ya nace con la tecnología, nace con muchas demandas, nace casi casi ya no con un pan bajo el brazo, como hace un momento me decían, sino con un iPad bajo el brazo, y con mucha necesidad de información tecnológica y de disponibilidad de información. Llegamos a todos los estratos sociales por medio de la internet, exactamente. Muchos medios de comunicación. El gobierno está apoyando también el Ministerio de Educación, así como el gobierno actual o todos los gobiernos anteriores han tratado de ayudar a que lleguemos a todos los sectores de todos los niveles del país, como por medio de inclusiones sociales, por medio de apoyos de ONG, ORGs, en fin. Oracle también promueve lo mismo, por medio de inclusión de nuestros productos dentro de las mallas curriculares o dentro de las alternativas de soluciones hacia las instituciones o los ministerios para poder llegar hacia todas las comunidades. Promuevemos toda la disponibilidad de información tecnológica en los nuevos dispositivos móviles, que es también un poco de lo que voy a hablar hoy. Pero tanta demanda, tanta búsqueda de interacción, tanta disponibilidad de acceso de medios, de productos, smartphones, iPhones, Androids, todos los productos, nos piden a nosotros o nos solicitan a nosotros atender las necesidades de cada uno de los individuos estudiantes de lo que yo llamo pregrado, bachillerato, que vendría a ser la secundaria aquí en Perú, y que van a ir ingresando a las universidades si y solo si tienen la disponibilidad de acceso, no solo económico, porque las universidades nacionales en Perú de repente tienen cobertura, ya han crecido, pero no da la demanda de cupo para toda la demanda de alumnos que tenemos hoy en el medio. Pero el nivel de acceso, de financiamiento hacia los alumnos que nos promueven crecer a esta masa de estudiantes, sí nos da la facilidad de llegar a cada uno de ellos con lo que ellos llaman el instant gratification, lo que necesitamos ya, lo que necesitamos. Cúbreme mis demandas, cubre mis necesidades y las necesito ahora. No puedo esperar, no tengo tiempo de espera. Antes podíamos hacer la cola de dos días, tres días, no, ahora no. Ahora necesito o esa hora y me da la universidad esa disposición, o no me la da, entonces me voy a otra porque tengo la disponibilidad de la otra. En resumen, la educación sigue con los mismos objetivos, los cambios se reflejan más en los estudiantes debido al avance cultural y tecnológico. Los estudiantes tienden a ser más dispersos y mucho más impacientes. Los educadores tienden a estar desactualizados, no porque no quieran llegar al nivel de actualización, sino porque la demanda y la disponibilidad de la información tecnológica frente a su negocio ya es mayor o frente al propio estudiante que a veces viene con mucho más tecnología avanzada. Hablo de un estrato social mucho más alto. El crecimiento de la educación en Latinoamérica. La educación superior en Latinoamérica se ha duplicado en el último año. Hoy en Perú, no voy a hablar de Brasil, México, Colombia ni Chile, porque ha crecido también, pero solo en Perú, en lo que ha sido el resultado del año anterior con lo que es el fiscal día, el año actual, tenemos 130 instituciones, universidades, no todas acreditadas, pero 130 instituciones que están en competencia activa y que tienen 800.000 alumnos registrados. Esa demanda que ha sido cubierta ha desplazado, inclusive, al no poder atender alrededor, hemos sacado un aproximado en los últimos años, de 250.000 alumnos que no han tenido acceso a universidades por falta de cupo, por falta de financiamiento o disponibilidad económica para las privadas más grandes, o en su caso, para aquellas que dan financiamiento, pero que es muy corto el tiempo de acción para ellos y su estrato social no le permite tener la cobertura. Oracle, ¿cómo se ha posicionado en los últimos años? Desde el año 2005, nosotros tenemos un producto que se llama PeopleSoft, exclusivamente para el sector educativo. PeopleSoft estaba cubierto para el año 2009, alrededor de lo que era Estados Unidos y una parte de lo que vendría a ser Ocenía. Sin embargo, para el momento, para nuestra realidad actual, hoy estamos cubriendo todos los países de Latinoamérica, toda la parte de la región europea, la parte de Australia está cubierta al 100% ya con nosotros, ellos tienen al 100% productos, y estamos tratando de recuperar el mercado de Asia. En resumen, el crecimiento de la economía global generó un incremento de la educación superior, como les comenté, se duplicó en el último año. Hay una necesidad y posibilidades para más crecimiento si las universidades tienen más cobertura. El incremento de la educación genera crecimiento de la economía, no solo a la institución, ya hablo de una universidad o un instituto, sino también para el país, y eso hace crecimiento y potencializa a nuestros educandos, alumnos, que pueden ser desarrolladores de cultura y de globalización hacia el futuro. Desafíos de la educación superior. Este es el slide que creo que a mí más me motiva en todo mi tiempo. Uno es, mayor demanda en todos los estratos sociales, en todos los alumnos que podemos escuchar. Consumidores más sofisticados, algunos que ya llegan a la universidad o que quieren tener aulas virtuales o que quieren tener espacios más abiertos, como campus, me refiero a jardines, porque tienen la tecnología en la mano. Vienen con un iPad, vienen con una computadora, vienen con un Android, vienen con un iPhone, vienen con cualquier cantidad de tecnología que ya no necesitan estar en un aula físicamente, sino la pueden tomar virtualizada o la pueden tomar desde sus dispositivos móviles. Normalización de los procesos. Organizar todos los procesos de la institución y sistematizarlos para tener acreditación también y que nos permita dar mejor disponibilidad de información, tanto al educando como al educador. Entonces, eso es el nivel de autoservicio, tanto para el alumno como para el docente. Cambio en el modelo de financiamiento que utilizan las universidades. Muchos antes, en mi época, era o contado o pagabas o no pagabas y no tenías clases. Entonces, actualmente, ya tenemos un medio que tenemos la facilidad de poder pagar en cuotas, de poder tener sistemas de categorizaciones para determinados regímenes, llegar a más cobertura de universidades por medio de las provincias. Hace poco estuve en una convención en Arequipa y otra en Chiclayo junto con Trujillo y veíamos cuál es la gran capa de demanda que tenemos de alumnos que no han podido ser atendidos por las instituciones porque es muy costosa o porque no hay esa flexibilidad de acceso para el momento del registro del alumno. Quizás el alumno quiera llegar, ya tiene la economía para poder inscribirse, pero no ha podido hacer porque tiene siete o cuatro o ocho cuadras de cola para llegar a matricularse y eso lo podemos evitar para que no tengamos deserciones, para que no tengamos alumnos desmayándose por no haberse podido matricular con un nivel de autoservicio en la web. La movilidad de alumnos, las coyunturas, el cambio global, las mejores prácticas que se han asociado en todas las instituciones a nivel nacional y mundial ha permitido que nosotros, los alumnos, tengamos disponibilidad de hacer evaluación de calidad, evaluación de procesos y mejora para lo que nosotros consideramos que es nuestro mejor futuro profesional. Eso que nos ha dado, de que nos pueden abrir puertas de poderme cambiar rápidamente de una institución a otra por medio de la información que tenemos, el nivel de autoservicios que nos pueden brindar las instituciones o universidades e inclusive los intercambios culturales que podemos tener para poder desarrollarnos profesionalmente mucho mejor. Y obviamente todo esto ha generado resultados positivos en las organizaciones y responsabilidad social entre todos los países. Voy a hablar un poquito y muy rápido de cada uno de los cuadrantes que vimos. ¿Qué hemos observado? Necesidades de atender más alumnos, como les comentaba, que no tengamos deserciones en el proceso de matrículas, deserciones dentro del proceso educativo como tal, dentro de las carreras activas. Necesidades de ofrecer una educación a través de métodos alternativos como virtuales. Crecimiento de las instituciones, no solo a nivel institucional de sedes o de campus, sino también a nivel virtualizado, más carreras más próximas a la virtualización, más opciones de registro de los alumnos, que por medio de la acreditación logramos poder hacer intercambios culturales, intercambios de alumnos y conocer mejores opciones de prácticas tanto de un país como de otro. Atender a estudiantes con deficiencia en su formación fundamental. ¿A qué me refiero? Encontrábamos que en los sectores de pregrado, como yo lo llamo, que es realmente la secundaria, el nivel educativo en las provincias es muy bajo. No es lo mismo que estar en la capital, lamentablemente. ¿Se ha ido mejorando en los últimos años? Sí, pero creo que nos falta mucho más. Nos falta llegar más a esas famosas comunidades indígenas y que puedan tener un nivel de educación que les permita desarrollarse en su sitio. No tener que llegar hasta Lima para poder tener acceso a una universidad. O no tener que llegar a la base principal de un departamento para poder tener el acceso al estudio. Si tenemos una niña de 16 años que quería ser maestra y estando en una provincia, en una comunidad indígena, ¿por qué no otorgarle el beneficio que mediante un estudio virtualizado pueda tener en cuatro años una carrera de profesora y ser un docente más dentro de una institución? Ese es el propósito. Por eso me encantó tu presentación anterior. Alternativas de espacio físico. ¿Qué es lo que pueden hacer las instituciones como parte de esa demanda que tenemos de los alumnos? Es más espacio físico, mayor formación integrada y organizada, procesos estructurados, organizados, sistematizados, incorporados y virtualizados. Ese es el enfoque. Ofertas de cursos virtuales, integración con el sistema del registro académico que se lo permite. Ahora sí me voy a hablar un poco de mi producto. Oracle dentro del proceso del core de negocio para las universidades, que es Campus Solution. Tenemos todo el sistema de registro académico a nivel de lo que vendría a ser el self-services para los alumnos. Y desde el lado de la institución, todo lo que es el registro de los alumnos, cuentas corrientes del alumno, finanzas del alumno. Control de los costos de crecimiento. Cómo vamos a controlarlo interna y externamente al alumno y a los registros de ingresos, dinero efectivo para la institución. Currículas flexibles y con posibilidad de recuperación de gaps de información. Escuchamos su necesidad por medio de las redes sociales. Hay un foro, un chat dentro de la comunidad de PeopleSoft para ser escuchados. Tenemos la user group de PeopleSoft en comunidades que pueden ser escuchadas y atender requerimientos de nuevas mejoras dentro de lo que vendría a ser el sistema académico educativo en Perú. Consumidores sofisticados. Me refería a aquellos que tienen acceso a PCs, iPad, bueno, creo que hoy por hoy ya el acceso es mayor. Todos tenemos facilidad de tener un dispositivo móvil que nos permita tener disponibilidad de autoservicio. Ese nivel de autoservicios nosotros lo tenemos con el Campus Mobile de Oracle. Así como tenemos una suite que se integra hacia lo que vendría a ser la institución, también tiene la disponibilidad del autoservicio tanto al alumno como para el docente. Para poder registrarse, escoger un profesor, escoger un aula, ver qué cursos quiero llevar dentro de este semestre que me estoy registrando, con qué profesor calificado o no tan calificado puedo estar, qué opciones me da la institución. Eso hoy lo tenemos a nivel de dispositivos móviles en Oracle. Hay una creciente dependencia totalmente de colaboración social. Oracle cree que nosotros podemos hacer mucho ayudando a las instituciones. Por medio del Oracle Academic nosotros presentamos acceso de disponibilidad de productos de Oracle que son entregados de manera factible hacia las instituciones para ser incorporadas a la malla curricular y es para los alumnos de quinto, sexto, séptimo y octavo año de estudios. Expectativa de una experiencia personalizada por medio del control de autoservicios hacia el alumno y hacia el docente porque siempre pensamos en el alumno, pero el alumno depende al 100% de un docente y de la institución en general. Y la necesidad de la facilidad de uso de las comunicaciones. Hablemos de un poco de estandarización de procesos. Hoy por hoy la palabra acreditación se escucha muchísimo en las universidades. Tenemos que tener procesos organizados, tenemos que tener controles de auditoría, tenemos que tener controles de reportería, pero eso está asociado a tener también mejores prácticas asociadas dentro de esos procesos, integrabilidad de la información y una sistematización de la información. Cosa que cubrimos no solo proceso interno y externo, sino también cubrimos auditorías y necesidades de flexibilidad y cobertura global para ser comparados con las altas universidades de otros países. Eso es parte de la acreditación y una parte de la acreditación en grupo. Oracle colabora con ese proceso de acreditaciones. De hecho, tenemos muchas instituciones que están dentro de nuestro sistema. 12 universidades en Perú ya tienen PeopleSoft, no todas en campus, algunas en ERP, otras en campus y ERP, y otras con todo el portafolio de productos que ofrece Oracle. Esto nos permite búsqueda de modelos de servicios compartidos también, mayor atención hacia la industria foco del sector educativo, estándares y mejores prácticas integradas. ¿Qué pueden hacer las instituciones? Y aquí es un poco de lo que les hablaba, ¿no? Creación de un centro de servicios compartidos, mismo con proveedores externos, internos, que puedan atender hacia otras instituciones. Aquí está el CRM, el Customer Relationship Management, que es lo que normalmente conocemos nosotros hoy por hoy en Perú, ya se ha dado a conocer muchísimo. Este Customer Relationship Management nos va a permitir hacer una visión interna y externa, podernos comparar con nuestros peers, que son las otras instituciones que están al mismo nivel, y cómo podemos llegar hacia las que están en otro nivel. Eso nos permite el Customer Relationship Management. Con las estandarizaciones de sus sistemas de registro académico, estarán listos para estar en la nube. Hoy, la tendencia ya no es tener fierros. Eso también ha involucrado que la globalización afecte directamente a las áreas de TI con los presupuestos. Entonces, entendemos la situación perfectamente y otorgamos hoy no comprar fierros, quizás para todos, ojo, es la solución. Podemos darle nosotros una cobertura de tener los productos en la nube y solo comprar las licencias de uso de los productos y nosotros nos encargamos de tener o una nube pública o una nube privada para ustedes, dependiendo de la naturaleza y condición o la necesidad. Y estos se vuelven ambientes totalmente web. On-premise o en la nube, on-premise es físico o en la nube, vamos a poder rezar el otorgamiento de productos en ambientes web para que tengan el nivel de autoservicios que se requiere, tanto para el alumno como para el docente como para la institución. Investigar la adopción de prácticas de otros mercados. Esto es la globalización de las que les hablé. Entiendo yo que con el Trotado de Boloña, se estandarizaron todos los datos académicos. Y eso sirvió muchísimo para lo que fue Europa. Sin embargo, se han ido adoptando muchos de esos tratados de Boloña para Estados Unidos y para Perú. Hay muchas universidades hoy por hoy que ya afectan el proceso y afectan la disponibilidad de información con este tratado. Y nos ha servido muchísimo para incorporarlo como parte de mejores prácticas. Uso de sistemas académicos de alcance global, como lo que es Campus Solution de Oracle, tanto a nivel móvil como a nivel físico. El punto crítico que es el cambio de la financiación o de los métodos de financiación. ¿Qué hemos observado? Mayor competencia por financiamiento o otorgar más cobertura hacia la llegada al alumno. Nosotros tenemos un producto dentro de Campus Solution, que es modular, que se llama Finanzas del alumno o Cuentas Corrientes del alumno, que nos va a permitir tener niveles de acceso para los bancos, controlar esos tabuladores que le damos a los alumnos de financiamiento o de cómo podemos manejar estos rangos entre uno y otro alumno para que pueda acceder al uso de los estudios y con ende a las aplicaciones. Financiamos los estratos más bajos. Eso es lo que se está tratando de buscar, que tengamos cobertura hacia todos los niveles, que los modelos de financiamiento que presenten las instituciones cubran a todos los sectores extractos sociales completos. Donaciones, investigaciones patrocinadas, educación continua, etc. Nosotros hemos visto como Oracle y como Oracle también participamos en muchos procesos donde tenemos asociaciones que están aportando el desarrollo de una universidad o un instituto que se está convirtiendo en una universidad, que eso es lo que nos ha pasado en los últimos dos años. Y por medio de donaciones que se han ido presentando hacia las instituciones, no por Oracle, hacia las instituciones, y una investigación patrocinada, nosotros hemos también aperturado la parte del Oracle Academic para meter a la malla curricular productos donde Oracle otorga el beneficio del producto por un periodo de tiempo para los alumnos. Es una escala pequeña, no es para la institución, es para el alumno para que se pueda preparar, conocer, manejar procesos desde BPM, Business Intelligence, CRM, productos específicos que están en la demanda del mercado y que se incorporan a la malla curricular y que van saliendo a flote para que ellos sean futuros potenciales candidatos de incorporarse al diverso rubro de industrias a las que podían estar accesando. Mayor atención y eficiencia por medio de, ahora sí, de la gestión interna de la institución y la disponibilidad de información, tanto al alumno como al padre del alumno o al tutor del alumno y tanto al profesorado. En este caso tenemos productos especializados como el RP asociado al core de negocio que es el campus, el RP que es el back office, el apoyo a la gestión del negocio y la gestión del negocio está definitivamente en el core y el core es campus solution y la explotación de la información por medio de Business Intelligence o indicadores de gestión con dashboards de gestión, resultados hacia las gerencias en específica de manera inmediata con sistemas totalmente integrados que nos permite ver cuál es la posición, cuál es la carrera que más demanda tiene, cuál es la carrera que menos demanda tiene, cuántas excepciones de alumnos hemos tenido en el último trimestre, en el último semestre, en el último año, cuál es la tendencia de cambios institucionales que tenemos dentro de nuestra organización o qué estamos haciendo para poder tener un posicionamiento en el exterior como universidad. Eso nos lo da también la inteligencia de negocios por KPI con dashboards específicos que nosotros tenemos, BI Apps. ¿Qué necesitan las instituciones? La adecuación de valores de acuerdo con sus nuevos estudiantes con herramientas de planeación. Precios sustentables, conseguimiento planeado y ejecutado. Mayor flexibilidad para cargar a los alumnos, para tener más demanda de alumnos. Becas, descuentos, planes de pago, renegociación de pagos. En algunos casos tienen toda la intención de estudiar, vienen con el plan de financiamiento, pero llega un momento en la mitad de la carrera, casi finales de la carrera, por lo que hemos visto en la tendencia, que ya no les da la cobertura para poder mantener el proceso del pago. O renegociaciones con ese equipo para no tener deserción de alumnos. Cargo fijos por créditos o negociaciones con los alumnos para mantener becas por los tres últimos años, dos últimos años y que mantengan también después a la institución o a la universidad, conforme a plana docente o conforme a beneficios interinstitucionales. Soporte de pagos a estudiantes por medio de finanzas del alumno. Movilidad de alumnos, que hemos observado con los convenios institucionales. Estudiantes tomando cursos en distintas instituciones o programas académicos. Yo estuve hace poco en Colombia y vimos cómo ha crecido el nivel de cobertura de Colombia con desplazamientos de alumnos no solo para Europa, sino con Estados Unidos. Realmente es impresionante la masa de alumnos que se va a estudiar en los últimos años de carrera a Estados Unidos y a Australia, aunque no lo crean. Australia fue súper potencializada también en los últimos años para tener cobertura de alumnos. De Colombia se va alrededor del 25% de los alumnos universitarios a estudiar en los tres últimos años por convenios interinstituciones hacia Australia y Estados Unidos. Un poquito de todo esto. Estudiantes tomando cursos en distintas instituciones o programas académicos, convenios interinstituciones, aumento en el número de estudiantes que se transfieren a instituciones, necesidad de flexibilidad en las inscripciones de las asignaturas por medio de un subservis es mucho más ágil, mucho más amigable, flexibilidad en la continuidad de los estudios, ejemplo por aquellos retiros o aquel ciclo del alumno. Termina la carrera y queremos retenerlo para que te haga su maestría, un posgrado, cómo los hacemos regresar a la institución y mantenerlos en procesos de ciclo de vidas activos dentro del estudiante. Ese es el propósito. La movilidad de alumnos, les dije el esquema de Colombia y hace poquito, como les dije, estuve ya y hay mucho desarrollo, mucha potencialidad de convenios interinstitucionales y interpaíses. ¿Qué necesitan las instituciones? Registros académicos en múltiples lenguajes. Posibilidad de reclutar los estudiantes con datos distintos y en formas distintas, idiomas distintos, manejos de currículas distintas, carreras distintas. Agilidad en el cambio de la información. El dinamismo es tan fuerte hoy en la tecnología, los cambios entre lo que son las carreras, incluso las mallas curriculares deberían de ser mucho más rápidas, mucho más dinámicas. El sistema les permite hacer este nivel de cambios de manera ágil, dinámica y de un día para otro sin perder la historia de lo que teníamos anteriormente. Facilidad de homologación de los estudios hechos en otros países y eso es algo de lo que nos permite el intercambio. Aquí traté de ponerles una pantalla muy rápida de cómo hacemos una movilidad de alumnos cuando tenemos convenios con otras instituciones interuniversidades. Entonces rápidamente entramos a un curso que es el curso que ya está programado, que tiene una malla curricular asociada, esto y la fecha efectiva del curso, el estado si está activo o no activo, una pequeña descripción del mismo, en el idioma en que yo lo quiera disponer, esto hace que llame a la universidad, me hago el registro, solicito el cambio, solicito el cupo e inmediatamente lo tenemos disponible y en cinco minutos me hice un cambio de una institución hacia otra. Eso es parte de lo que hace el proceso de People. Resultados y responsabilidad. ¿Qué hemos observado? A nivel de la evaluación de los estándares de aprendizaje, todo el proceso de acreditación, procesos integrados y sistematizados con auditoría asociada. Nuevas formas de evaluación por niveles de competencia, sus campus y localidades. Formas flexibles para mallas curriculares con controles de progreso refinado. Sistemas de planeación totalmente integradas y analíticos integrados en todos los niveles. La malla curricular, como les decía, en Oracle es bastante flexible. Pasamos de tener mayor cobertura y mayor detalle. Desde un acuerdo con la estructura correspondiente, con los nombres usados en la institución, obviamente, y las competencias de niveles en programas. Y esta capa es fácil de modificar. Es un nivel de capas, es un nivel muy amigable, una interfaz de usuario súper simple, que nos permite hacer movimientos y no perder data histórica, ni los cambios que se han registrado porque guardamos versiones e históricos y trasladamos la información. La inteligencia de negocio que presenta Oracle en todos los niveles. Yo les puse aquí una presentación de los dashboards de la inteligencia de negocios para la parte de lo que es cuentas por pagar, cuentas por cobrar, un poco de lo que es Campus Solution para ver cómo están las carreras y sus mediciones, y un poco de lo que vendría a ser unos niveles de evaluación de KPI y rendimiento por nivel RP, llamémoslo por la parte de la gestión de la parte contable o de la parte de ingresos o ingresos, logística, compras, cualquiera de ellos, o desde la parte de la inversión, desde la tesorería de inversiones de la institución. Tenemos un ingreso, ese ingreso como se puede disponer, crecemos en Campus, qué campus se ha movido más, qué demanda es, términos y condiciones. Todo esto ya viene incorporado en aplicaciones de Oracle, BI Apps. Los desafíos de la educación superior, en resumen, para mí, los desafíos son similares entre los mercados y es globalización total. Cambios en un ritmo muy rápido, por lo tal, y necesitamos estar siempre en la constante mejora de procesos, en la constante mejora globalización. Necesidad de adaptación al ritmo que se viene la globalización. El equipo de TI de desarrollo económico necesitan trabajar en conjunto para los cambios. Las tendencias de la tecnología de la educación. Soporte tecnológico, innovación para las tendencias. Nosotros vamos a hablar un poco, y voy a hablar muy rápido porque me avisan que tengo un poco de tiempo, que es el Bring Your Own Device, que es la parte del BIJON, que es toda la disponibilidad de la movilidad hacia los alumnos, el MOC, que es el Massive Open Online Courses, y la realidad aumentada. ¿Qué significa esto? Para el lado BIJON, es el uso de los dispositivos móviles en los alumnos. BIJON se caracteriza para prestar la información de manera ágil, dinámica y práctica de todo lo que está haciendo la universidad, tanto para cursos, para los libros, para las mallas curriculares, como para las notas, como para el nivel de cuentas corrientes del alumno, en sus dispositivos móviles, iPad, smartphones, Android, etc. Necesidad de rediseño de los procesos de negocio para simplificar sin perder funcionalidad. Tamaño menor, menos información. Diferentes estrategias de acuerdo con el tamaño. ¿Esto qué significa? Movilidad para los gastos. Estos son las pantallas que ustedes ven hoy aquí, las verían en su PC, como las verían en el iPhone, o con el smartphone, o con el iDrop. Cualquiera de ellas. La disponibilidad. Un nivel de autoservicio del futuro, tanto para el alumno como para el docente, como para la institución. Tres capas distintas de visualización. Tres niveles de servicios distintos. Autoservicios del futuro. Simple, fácil, amigable, intuitivo. Pequeños clics en botones de comando mayores, y con eso estamos accesando a la disponibilidad de la información que depende de la institución. La página web de la institución se incorpora en este tablet. El estudiante móvil. Miren la facilidad de un menor tamaño, grandes transacciones. Todas las aplicaciones de Oracle. Quiero registrarme, veo las clases, la disponibilidad de horario, en qué clase me puedo meter. Veo parte de lo que es un carrito de compras en este momento, cursos, capacitación, y todos los segmentos de negocio que yo pueda tener dentro de lo que es la gestión, el core, y la disponibilidad tanto al docente como para el alumno. En resumen, Beyond tiene acceso para iPhone, Android, que tienen más de seis años en el mercado, iPad tiene tres años en el mercado, sin embargo, ellos han acelerado con todo el ritmo de innovación, y nos han permitido hacer que la tecnología también sea más accesible hacia el alumno y hacia el docente por medio de Cell Services. Cambios muy rápidos. En cinco años, ¿qué tendremos? Si en tres años hemos logrado hacer estos carritos de compra, estas virtualizaciones, este nivel de registrarme desde un teléfono, pagar desde un teléfono, comprar desde un teléfono, tener resultados de la institución en un teléfono, ¿qué podría hacer con un nivel de autoservicio? ¿Qué va a pasar con los laboratorios? ¿Van a desaparecer los laboratorios de cómputo? Yo creo que sí, salvo los de química, física, eso sí se queda, pero los de cómputo van a ser suplementados por el área, por lo que es la tecnología móvil. Y, bueno, lo más importante, ¿qué nos depara el futuro en diez o cinco años? Con la parte masiva del Open Online Course, aquí es un poquito esto, la necesidad del registro masivo de los estudiantes nacionales e internacionales. Cursos en línea, direccionados por una participación de larga escala y totalmente abierto, foco en el acceso global, la importancia de la marca o institución, instituciones de mejor reputación deben atraer más estudiantes. Los instructores deben de ser más reconocidos, pueden transitar en diferentes plataformas dentro de la educación. La tecnología está lista para hacerlo, ¿qué es necesario? Posibilidad de la matrícula en línea, fechas de matrícula, alocación de los instructores y en algunos casos el cupo o el espacio que ustedes tengan disponible. El ambiente de la educación virtual, yo creo que eso es algo a lo que nos tenemos que focalizar, con una infraestructura que apoya el volumen de la información que queremos dar hacia el docente y el alumno. Recursos para correcciones de exámenes y trabajos para el docente. Y no hay un cobro, pero debe de ser llevado en consideración. Eso es lo que yo considero. Realidad aumentada. ¿Qué ha pasado? Con la evolución de los smartphones y todo, obviamente se viene más chiquitita toda la información. Normalmente encontramos una lupita entre un Google, Google Glass, que es lo que nosotros estamos llamando hoy, y vamos a tener la información mucho más a detalle. Consiste en añadir información virtualizada o física ya existente en esas pequeñas lupitas y que se pueden ir ampliando conforme le demos clic en los dispositivos. Distintas formas de aplicaciones. Geolocalizaciones, camadas en capas, diversidad de información, aumento de contenido con libros de textos de la institución incorporados, inclusive en la web central. ¿Qué va a pasar? En una realidad aumentada, yo le voy a dar clic con los mouse, con el mouse o con el visor de la lupita, y voy a aumentar cada una de la información. Esto pasa con Campus Solution. Así como yo veo un edificio, veo una persona y veo la historia, lo mismo va a pasar. Asignatura, clase, qué encuentro, el estudiante, la matrícula abierta, la disponibilidad de la información, la destinación que quise poseer, fue el destino o el lugar físico donde va a estar, y en el mapa de la influencia donde vamos a estar. La fecha, la sala, la longitud, la latitud, de dónde vamos a focalizar los cursos. Un poquito de lo que quiero decir es, si tengo un iPad o tengo un iPhone, y tengo, aquí puse un dinosaurio, muy retro, pusimos un dinosaurio, pero yo quiero más detalle, nada más con darle doble clic al icono de la lupita, voy a tener el detalle de la información, de qué tipo de dinosaurio estamos hablando, la diversidad de dinosaurios que teníamos en su época, un detalle más al libro de un libro abierto. Y eso podría pasar con un curso, podríamos tener el texto integrado dentro de la información. La realidad aumentada en resumen, aún no está disponible en escala, no para todos, pero se está haciendo de a pocos, eso es lo que nos está llevando la tecnología y la demanda. Algunas aplicaciones ya están listas, no al 100%, parte de Campus, el 27% todavía nos falta, pero ya tenemos gran cobertura. La tecnología sí está lista, pero no totalmente integrada, y necesita un poco más de maduración. Estamos dispuestos a trabajarla en conjunto. Nuevas tecnologías en distintos estados de naturaleza, adopción en mayor o menor nivel, la velocidad es tremenda, y la adaptación es fundamental. En resumen, y ya para terminar, varios elementos de influencia en el cambio, globalización, gobierno, tecnología, la parte cultural, la parte económica, más y más estudiantes en la educación superior, que es lo que queremos, atraer estudiantes. Distintos de los estudiantes en 10 años atrás, distintos a lo que vemos ahora. Necesidad de actualización constante, ¿dónde estaremos en 10 años? Eso es un poco. Tecnología que debe estar más próxima de la composición a la oferta académica. Las instituciones del futuro próximo, necesitan administradores académicos, que sepan alinear el área de TI y educación en forma transparente. Eso es lo que estamos trabajando. Es parte de mi presentación. Espero que Oracle los pueda ayudar en el futuro, con el uso de dispositivos móviles también incorporados, con la disponibilidad de la información, y para cualquier necesidad, estamos aquí afuera con un stand, o cualquier necesidad me pueden ubicar en Oracle.peru. Tenemos todo el equipo y la cobertura, y estamos dejando todos los folletos aquí afuera. Gracias.